El balón hacia Simonsen, Olmo, Enrique Monón está pidiendo el balón, Olmo, y gol, gol, Olmo, señoras y señores, en un fallo tremendo de Ray Clemens, acaba de marcar el primer tanto de la noche, minuto 15, Olmo, el defensa del Barcelona, ha conseguido de un trallazo impresionante desde fuera del área, batir a Clemens cuando este ya tenía la pelota atenazada, en nuestro monitor estamos viendo la repetición, no sabemos si llegarás a ustedes, bien, pues parece que también ustedes han visto la repetición de este primer tanto del Barcelona, cuando se cumplía el minuto 15, pero sin embargo uno de los hombres que más han intervenido en las tanganas ha sido Robert, y también Krux, el negrito, y ellos se van de vacío, de momento, claro, Atención, tanto del empate, tanto del empate, en esta jugada, después de la falta, conseguido por Robert precisamente, Robert ha sido el que ha conseguido el tanto del empate a los 39 minutos, vamos a ver cómo se lanza la falta, y cómo entra valientemente con decisión Robert, y consigue el tanto del empate, un espontáneo que acaba de saltar al terreno de juego, rápidamente reducido por la policía, ahí le tenemos, empate a uno,